Ya estamos acá en la bombonera, la previa fue muy linda mientras que llegué, muy buena onda con muchos suscriptores, hincha de Boca, entendiendo el mensaje que dos hinchas de diferentes clubes pueden convivir, mira, acá lo tengo, decime. Hoy gana Boca, le va a ganar Rojo 3 a 1. ¿3 a 1? ¿Vos estás seguro? Sí. ¿Quiénes meten los goles? A Vila y donde salió. De esto se trata el fútbol, respetarse fuera de la cancha, sabiendo que cada uno puede alentar a colores diferentes, pero fuera de la cancha, ¿qué somos? Somos rivales y no enemigos. Excelente. Resultado para hoy. Boca 1 a 0. ¿Gol D? Mauro Zárate. Mucho Mauro Zárate con gol en los alrededores, con los suscriptores y acá. Yo voy en busca del milagro. Hoy me llevo los 3 puntos. Saludos a Pablo Pérez. Un minuto de silencio en honor a la memoria de una gloria de la cadencia del Racing. Nos referimos al gran Juan José Tito Pizzuti. Primera jugada ahí independiente, por ahora cero peligro de ambos. ¿Cómo lo ves, Mati? Yo tengo que ganar varios goles, eh. Me da la sensación por momentos que se inclina acá, se inclina la cancha un poquito, acá se inclina. Está hinchada la inclina. No sé, un poquito y un poquito. Ahora muy tranquilo partido, Fabra, se suben siempre a la moto de Fabra ustedes. Pero ataca mucho por ahí, por ahora la verdad que creo que la más peligrosa no estuvo, así que habrá que seguir esperando 12 minutos. protestan en una amarilla a Pablo Perez. Lo que se estuvo ahí, se estuvo pero muy cerca independiente. Tiene necesidad, va al piso Lo tiene que echar Lo tiene que echar Verde Verde como nadie Para putearlo ahí Para putearlo, ya quiere putear, no? Para putearlo No, tranquilo, fútbol hermano Escuchame, escuchame una cosa Veinte minutos A ver Infantil expulsión de izquierdo Me gustaría llamarlo de esta forma Se arma partido, se arma polémica Ya desde el comienzo Por ahora en veinte minutos Se armó partidazo Pármico de puto Esperemos que pase Empiezan a repartir Amarillas Veintiséis minutos Por ahora Cero a cero Ah, si lo perdés así Si lo perdés así Uno menos No, 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 no No, no, no Perdón a la concha de tu madre ¿Tenés algo para decir? Perdón a la concha de tu madre Fue penal Fue penal Fue penal Te pido una No te pido dos Tres Cuatro Una Quiero decir dos cosas Una Zárate Estás jugando de tres Dos Si seguimos cerrando Nos van a vacunar Algo para decir Además de sacarte el moquito Vamos a sacar la de adentro Vamos a mostrar A los puntos de la Avellaneda Vamos, Bocas, Junior A ver que yo te quiero Siempre me voto Me sentí en tu Hasta los años Uff 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 Se voló Chapa, boludo Se voló una chapa En la bombonera Lo más boque que vi en mi vida A este le tengo miedo A este silo A este billa le tengo miedo Te venís salvando O no No vas a decir nada A vos Que malo que estamos Cero paciencia Con Pablo Pérez La gente No pasa una vez Que no agarre la pelota Y no lo silben Todo el estalgo Literal La jibada que hizo Villa por Dios No lo frenaba a nadie Cagadona suave Benítez Tenía solo para patear o abrir La abrió mal ¿Qué? Si estaría... Si estaría... Si estaría jugando el gole Tenía jugando en el Barcelona Siempre hateando Así son Así son HATEANDO PUENTAS No se puede entender No se puede entender esto No vi la patada Pero Roja Directa, joder Roja Directa Roja Directa Roja Directa No vi la patada No se puede agregar Esto no se puede creer De verdad No se puede creer No se puede creer Mucho huevo, mucho huevo, no un poquito, mucho huevo. Se terminó el partido, empate. Tuviste algunas situaciones claras, yo también. Pero creo que si tuvo que haber vivido un ganador, puede ser que yo haya tenido un poquito más de chance. Somos rivales, no enemigos. He vivido una fiesta acá en la cancha de Boca, tanto en la previa como en el entretiempo y como ahora. Un montón de chicos se han acercado, nos han pedido una foto, nos han dicho del canal, del mío, el de ellos. Realmente de esta forma se tiene que vivir. Ojalá pronto los hinchas visitantes puedan ser parte de cada uno de los partidos y como sociedad podamos seguir creciendo. Muchas gracias a Díaz por hacer lo posible. Dibli, zapaste. Me voy de la bombonera. Me llevo un punto. Merecí más. Merecí más. Merecí más. Merecí más. Merecí más. Merecí más. Merecí más.